Gracias por venir a estar aquí, a ella especialmente, por prestar su dión y hablarnos sobre las experiencias que han tenido como mujeres arquitectas en el desarrollo de la profesión. Y comentarle que las tres han sido, bueno, fueron alumnas de la escuela y ya tienen un recorrido ya importante dentro de su experiencia. Empezamos con la presentación con Mieve, Mieve González-Berancó, jefa del servicio de arquitectura del Caguito Insular. Cuando terminó la carrera, al poco tiempo, ya empecé a trabajar en una actividad de arquitectura y luego estaba muy vinculada a administraciones públicas. Ayuntamientos, Las Palmas, Ayuntamiento de Ciergas y Caguito Insular, donde, igual que en el Ayuntamiento de Las Palmas, ha estado en distintos servicios del Ayuntamiento y del Caguito Insular. Ya le iremos preguntando, pues, si es relacionada con el trabajo que ha desarrollado, ¿no? Un poco que nos ilustre sobre su trayectoria, ¿no? Paola Velázquez terminó la carrera aquí también y una vez, cuando me manda el currículum de tanto de María como de Paola, una cosa que me llama mucho la atención es que las dos empiezan trabajando fuera, ¿no? María en Alemania y Paola en Hong Kong. Entonces, lo primero que se me ocurrió era, bueno, que no tiene que hablar de Alemania y de Hong Kong, ¿no? Y después de Hong Kong se ha dedicado al tema de diseño de joyería y ahora está más vinculado ya a lo que es la propia arquitectura, bueno, además lo que es la arquitectura de interiores, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando me manda la información acerca de su trabajo, que forma un estudio de arquitectura que está compuesto de cinco mujeres arquitectas, todas fueron estudiantes de aquí de la escuela, ¿no? Que junto con el tema de Hong Kong lo vi y yo, bueno, este tema también nos tienes que contar. Están aquí todos. Están aquí. Que nos cuente un poco esa experiencia, ¿no? De trabajar con un grupo de mujeres formadas en esta escuela, ¿no? Y María, María Rodríguez Cadena, arquitecta, fotógrafa de arquitectura, ha estudiado en el conservatorio, en el instrumento de violín, estuvo en Alemania, como les comentaba antes, cuando terminé la carrera va a Alemania. Y ella desde la arquitectura hace ya incursiones en lo que es en el mundo de arte. El viernes pasado hizo una presentación de un artista, ¿una presentación? Fue como un... Una visita guiada. Una visita guiada. Una visita guiada. Preparar una mirada propia, acerca de una exposición, y a través de mi mirada presentar un trabajo artístico, sí. Sí, en la regenta, ¿no? Que ahora mismo... ¿Cómo se llama la artista? Eh... Madeleine Lorum. Se llama. Les recomiendo que la visiten, sí. A lo que voy es que desde la arquitectura ella entra en terrenos ya que lindan con otras áreas, ¿no? De artística y social, ¿no? Y también, eh... Antes me estaba comentando, que me comentó... Me lo mandó también en la sala que está... Está metida en un proyecto que se llama MUBU, que me gustaría que hablar un poco sobre ello dentro del trato, ¿no? Un proyecto que no lo conocía. Me comentó, antes de entrar aquí, algo acerca del proyecto y... Y lo tienen que conocer, porque por aquí es interesante, ¿no? Lo que me comentó, ¿no? Y hay exposiciones de fotografía, ¿no? Yo vi una en el Centro de Arte Plástica, que está en la calle Codón, que pertenece al Cabildo, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Una exposición de fotografía del que... El catálogo está por allí. Lo tiene ella por ahí. Lo tenemos aquí en la biblioteca de la escuela. Sí, pueden pasarlo, si quieren... Vale. Lo van viendo, ¿no? Sí, perdón, perdón. Y hizo una exposición en... Esto fue hace dos años, ¿no? Dos, tres años. Sí, en el 2021. Justo en marzo, además. Sí, sí. Y ha hecho otra en Tonorife, en el Ateneo. Y... Entonces ha trabajado, pues, mucho el tema de fotografía, ¿no? Bueno, la exposición que vi, lo hablamos, ¿no? Me encantó. Vamos, las fotos... De hecho, ya hay algunas fotografías que hemos sacado con... Con la nueva fotocopiadora que tenemos. Nos salía un poco amarilla al principio, pero conseguimos regularlas. Nos han salido las fotos que son muy bonitas de detalles, ¿no? De edificios que ella ha visitado, ¿no? Entonces, después de la presentación, pues, ya yo pasaría ya un poco a hablar. Yo me siento y hablamos. En principio, lo que yo he pensado es hacer como un recorrido un poco como inicial y luego vamos avanzando en el desarrollo de lo que es la profesión, ¿no? Y el inicio está en la escuela, ¿no? En la escuela y en la biblioteca, ¿no? Y a mí me insistían, ¿no? Tienes que preguntarle el libro, el libro que marca, ¿no? O que marcó lo que es el estudio de la carrera, ¿no? Y no solo ya el libro, sino también la biblioteca. ¿Qué es lo que la biblioteca chupuso para ustedes cuando estaban estudiando por aquí, ¿no? Entonces, vamos por orden, ¿no? Venga, un libro o la biblioteca y... A ver, para nosotros, yo creo, para todos los arquitectos, cuando empiezan a estudiar arquitectura, la biblioteca es como el sitio, tu segunda casa, ¿no? O sea, el sitio donde te pasas la mayor parte del tiempo cuando no estás en clase. Porque, digamos que tienes tantas cosas que descubrir, tienes tanto anhelo de conocer, tienes esa sensación de que no sabes nada cuando escuchas a los profesores hablar. que piensas que igual tu refugio o tu lugar de conseguir un poquito de conocimiento es la biblioteca. Además, esta biblioteca, como está nutrida de cuestiones mayoritariamente de arquitectura, pues es casi como el mejor sitio al que puedes acudir, con lo cual casi que no tienes que salir de la universidad para poderte formar. Libros en la biblioteca, yo cuando estudié arquitectura, nosotros, no solamente yo, todos nos pasábamos la vida aquí. Entonces, citar un libro concreto que te marque, yo creo que cada uno le habrá pasado con un libro diferente, ¿no? A mí recuerdo de tantas cosas que leíamos, que veíamos, entendíamos. Yo recuerdo que había un librito chiquitito, que es muy viejo, que se llamaba Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Es un libro de Le Corbusier. Estábamos cansados, yo, no cansados, no. Agotados de ver toda la obra de Le Corbusier. Y entonces, en ese librito que es muy pequeño, te habla, no tanto de una obra concreta, sino de cómo hay que pensar para hacer arquitectura, de cuál es el concepto de la arquitectura en sí. Y, además, hace una cosa que a mí me parece interesante, y es que une lo que es la arquitectura con el urbanismo. O sea, lo entiende todo como una única cosa. Y yo creo que ahí, a mí por lo menos, me abrió mucho la mente en esa dirección, en que hacer arquitectura no era copiar a los demás, sino pensar qué es lo que uno quiere hacer y qué es lo que uno puede aportar para mejorar, para caminar hacia adelante, ¿no? No copiar a lo que ya lo había tenido. Entonces, yo recomendaría ese libro Afecto de Reflexión, porque creo que, más allá de estudiar los distintos proyectos que hacen los arquitectos, es importante pensar qué es lo que quieres hacer tú, ¿no? Y de qué manera tienes que caminar para conseguir hacerlo. Y en ese libro tan pequeño le producir, lanza muchas preguntas y te hace abrir la mente, ¿no? ¿Abra? Para mí la biblioteca se convirtió casi en un espacio donde buscar inspiración, ¿no? Es verdad que cuando yo estudié ya teníamos internet, pero quizás no teníamos tantas referencias o no estábamos tan conectados como podemos estarlo ahora. Entonces, en la biblioteca yo recuerdo venir a buscar inspiración, a buscar cosas que no encontraba habitualmente fuera de aquí. Entonces, cuando comencé a pensar en qué libro me había marcado, realmente es que venía buscando todo tipo de libros. Recuerdo incluso buscar libros de escultura para buscar referencias geométricas o incluso de composición que me ayudaran a inspirarme para desarrollar, sobre todo, proyectos de urbanismo, ¿no? Proyectos ya más propios de que requieren parte de diseño. Entonces, en general, yo buscaba un poco de todo, contenido. En la biblioteca no solamente hay libros propios de arquitectos o de obras de arquitectura, sino de todo tipo, y eso es algo que yo recuerdo que me gustaba mucho. Luego, sé verdad que te mencioné en su momento el croquis de John Pauson porque a mí ese libro me encantó, fue súper sencillo. Exacto. Y para mí fue como el primer arquitecto del que descubrí un poco cómo enfocar el minimalismo y cómo llevar un poco el diseño al interior de las viviendas. Y a este libro me encantó. Incluso ahora, creo que mirando esta imagen, creo que mi oficina se parece un poco al fondo. Sí. Para dar cuenta ahora, quizás lo llevo en el subconsciente. Y, de hecho, utiliza recursos que a día de hoy los tenemos muy presentes en la oficina y creo que sí, sería el libro al que más recurrí, de alguna manera. El de John Pauson. Así que... María. Pues, yo... Bueno, el libro al que se me vino a la cabeza cuando me comentaste por teléfono si tenía algún libro de referencia fue este que, de hecho, lo he traído. He traído mi... Porque yo tengo el libro y que siempre lo he asociado muchísimo a mi paso por la escuela y que es un libro que a día de hoy me encanta. Espero que... No sé si ustedes lo usan o recurren a él. Es un libro de consulta que es el diccionario Metápolis. Y, realmente, a mí este libro me lo regaló mi hermana Estela, que, de hecho, es también una buenísima arquitecta de esta escuela, que es otra generación. Y me acuerdo que ella me lo regaló. Y cuando me regaló este libro, que yo debía estar en segundo, para mí fue como un grandísimo descubrimiento porque yo creo que es un libro que no... Es una selección de términos, palabras y conceptos que tenía como en ese momento... Creo que ella llevaba cuatro años cuando a mí me lo regaló. Tenía como la voluntad de recoger un poco ese mundo cambiante en el que ella me situaba yo cuando estudiaba arquitectura, que era muy diferente a todo lo anterior. Era como... Pues, no sé, como... Hablar de toda la sociedad de la información, de cómo se afectaba a la arquitectura, de... También hablaba como mucho de términos de la sostenibilidad, del individuo, de cómo hoy la sociedad había cambiado. Y yo creo que sobre todo a mí me ayudó para apoyarme en cómo... En ese marco conceptual que uno ha también de recurrir a la hora de crear sus proyectos o crear la narración de su propia arquitectura, su propio trabajo. Me ayudó muchísimo. Y a día de hoy todavía a veces lo miro, lo consulto y estos días que por esta charla le he estado echando un vistazo, que lo tengo lleno ya de humedades y viendo los post-its que tenía y demás, pienso que es un libro genial. Y yo... Seguramente todos lo conocen, pero si no, les animo a recurrir. Es un libro que me gusta. Y luego, de mi paso en la escuela, mis visitas a la biblioteca, sobre todo estuvieron muy concentradas en ir a la sección de revistas de arriba. De las cuaderns, las... No sé, todas estas que eran así... Me parecía como un... Vamos, una joya, el depósito que tienen aquí a día de hoy. A veces es porque tengo que venir a coger otro libro y lo intento pasarme porque es realmente un tesoro ver como toda la evolución de los últimos años y poder recurrir a cosas que no deberían tampoco caer en desuso, de las que se puede aprender muchísimo. Arquitectos que quizás tampoco tuvieron una repercusión así excesivamente a lo mejor comercial, que te pueden llegar por unos medios más generalistas. Poder recurrir y tener aquí toda la información me parece un lujo. Bueno, yo pasaría ya lo que es el inicio en la profesión y... Yo empezaría por Hong Kong, que es el más lejos de los... Cuéntanos un poco cuando terminas en la escuela y por qué hacía Hong Kong, ¿no? Sí. A ver, hay que entender que cuando yo terminé la carrera fue 2013 y en aquel momento la situación laboral era bastante diferente a la que vivimos ahora. A eso lo sumamos que yo seguramente tendría ganas de salir y de explorar el mundo y pues situé en el mapa el amigo que tenía más lejos de casa y estaban en China concretamente. Pero luego me llamó mucho la atención Hong Kong porque era un lugar específico y muy concreto dentro de Asia, posiblemente con un estilo de vida un poco... una calidad de vida mayor que el de otras ciudades de China y un lugar emergente en donde buscaban ese perfil europeo de diseño, ¿no? Tengamos en cuenta que Asia tiene una manera de trabajar mucho más... manufacturada, vamos a llamarlo, incluso dentro de los estudios de arquitectura y por tanto los perfiles creativos pues son bien valorados y yo quería en ese caso desarrollar todas mis habilidades con respecto a diseño y a creatividad. Y así fue, me fui para Hong Kong prácticamente con dos, tres reuniones medio concretadas. Fue todo orquestado por mí, o sea, no contacté con ninguna empresa directamente, pues me aventuré y contacté con algunos estudios de arquitectura de allá que me interesaban. Y fui para allá y comencé a trabajar en una empresa en donde yo era la única europea o no china y efectivamente me dediqué exclusivamente a diseñar todo lo que tiene que ver con arquitectura, o sea, reformas, viviendas, hoteles, restaurantes, interiores de yates, o sea, me utilizaban como esa herramienta para... como esa parte creativa, ¿no? Y fue un entrenamiento duro porque además eso hay que sumarle que ellos necesitan las cosas para allá. Y en lo que se refiere a procesos creativos, normalmente nosotros aquí nos adaptamos o nos permitimos divagar un poco, buscar referencias y allá fue otro ritmo. Luego poco a poco fui cambiando de empresa, pero siempre mi labor, digamos, fue concentrada en todo lo que tiene que ver con diseño y eso me, digamos, me generó un ritmo y una manera de pensar que a día de hoy pues reconozco que me entrené muchísimo y que intentamos en la oficina sacar resultados relativamente rápidos, siempre en lo que se refiere a diseño, por supuesto. Intentar sacar conclusiones y ser muy fiel a lo que buscamos y producir de una manera relativamente acelerada. María, tu experiencia en Alemania y la fotografía, ¿no se si está vinculada a la manera de la fotografía o viene antes la fotografía? Cuéntanos un poco. Pues mi relación con la fotografía realmente viene desde muy tempranada y creo que fue a través de que siempre me gustaba dibujar y al final cuando tuve acceso por medio de mi padre, que también le encantaba sacar fotografías, sacar fotografías era como un medio más rápido de lo que estaba intentando hacer comunicándome con el dibujo, pues era de una manera muchísimo más inmediata y bueno, me atraía desde siempre el tema de la imagen. Creo que esa fue la razón realmente, eso está muy unido también a que tuve la gran fortuna de poder estudiar música en el conservatorio y veo muchísima relación con, bueno, tanto con este campo de la creación de imágenes porque al final creo que en la música de alguna manera muchos elementos con los que luego narramos o podemos contar la arquitectura están presentes en una disciplina como la música de manera abstracta pero hay muchas relaciones y bueno, no lo sé, al final como que yo quería hacer algo un poco que englobase muchas cosas que no fuera un campo muy cerrado a la hora de estudiar una carrera y por eso estudié arquitectura. O sea, yo creo que al final, yo intuitivamente, habiendo también por supuesto visto la experiencia de mi hermana, intuida que los estudios de arquitectura no eran unos estudios cerrados, o sea, es decir, hay un perfil que todos tenemos un estereotipo del arquitecto, de lo que hace un arquitecto, de lo que ha sido su oficio tradicional, pero lo que hablamos y creo que un poco es el leitmotiv de la charla, que al final, pues la carrera de arquitectura es una carrera que te da como una serie de enseñanzas extrapolables luego a cualquier campo y de alguna manera tuve la intuición de que a mí la arquitectura me iba a suponer la entrada, aprender muchas cosas, que podía luego emplearlas en la edificación o no, pero de que seguro iban a ser herramientas relacionadas con otros mundos en los que yo ya estaba vinculada y que me interesaban. Y bueno, dicho esto, la fotografía vino antes de estudiar arquitectura, luego por supuesto se convirtió en la herramienta para poder, durante la carrera, para poder contar mis proyectos, fotografiar mis maquetas y bueno, una herramienta de apoyo. Y es verdad que una vez yo terminé la carrera de arquitectura y me fui a trabajar a Alemania, todo esto vino porque yo me fui a estudiar fotografía a Madrid, a una escuela que se llama Esti, y una vez allí empecé, bueno pues a mandar currículum, me pasa como Paola que era el 2012, el 2013 era como una época que no es que tampoco tuviera que irme sí o sí, pero es cierto que no había como un ambiente muy, no sé, como de que a lo mejor si tienes como mucha energía cuando acabas de terminar la carrera, como que yo veía que no podía canalizarla realmente en las oportunidades que un poco veía en ese momento en Madrid o incluso en Las Palmas. Entonces al final es cierto que tiene mucho que ver la decisión de irme a Alemania con el tema de que yo ya me interesaba la fotografía y me interesaba muchísimo la música, porque Alemania al final, bueno, es un lugar en el que, en fin, es indiscutible la tradición en estos campos de la música, que había crecido toda la vida, en plan, pues a lo mejor si estudio violín me quiero ir a Alemania, me quiero ir, yo que sé, a estudiar, al conservatorio de no sé qué, y luego también la fotografía, como yo lo he vinculado mucho con la arquitectura, al final está, que no sé si conocen, es muy interesante acercarse al movimiento de la escuela de Düsseldorf, de fotógrafos que introdujeron la nueva objetividad que se llama, que era que empezaban a fotografiar los edificios, pero no solo queriendo plasmar la arquitectura, sino queriendo plasmar la cultura detrás de esos edificios, más aspectos de manera un poco, no sé, rozando lo artístico, pero también muy metido en la disciplina arquitectónica, me empezó a interesar este movimiento, entonces, cuando fui a buscar estudios, pues dije, me quiero ir a Alemania por todos estos motivos, y al final así fue, me fui a trabajar a Stuttgart, que además es como una ciudad de fotógrafos, la llaman de fotógrafos de arquitectura, porque está, bueno, Roland Halver, no sé si saben quién es, que tuve también la suerte de conocerle, y bueno, otros fotógrafos que no son de su magnitud, pero hay un movimiento en este sentido, y bueno, no sé, obviamente pude hacer una carrera allí cinco años que estuve, en los que, pues bueno, había pues muchas posibilidades de trabajar, muchas posibilidades de crecer, y de, al fin, de, al final qué es lo que quieres, ¿no? Porque me fui con 24, 25 años, que es un poco, tienes, ahora han pasado diez años, ¿no? Pero en ese momento es como que, un poco lo que decía Paola, ¿no? Estás como, oye, estás muy preparado, ¿no? De unos estudios de muchos años, y lo que a mí me apetecía en ese momento era, oye, quiero ponerlos a prueba, quiero ver, ¿no? Hasta dónde soy capaz, dónde llegan mis capacidades, quiero cuestionar lo que he aprendido, quiero mirarlo desde otro punto de vista, quiero conocer a gente, ¿no? Como yo, a mí una cosa que me encantó es conocer, coincidir con tantísimos arquitectos de todas partes del mundo, porque Alemania es muy, un país que al final, eh, termina, muchísima gente es atraída para irse ahí a tener una experiencia laboral, y, bueno, pues al final te ves, eh, no sé, desde, te cuestionas, no que te cuestionas, pero pones, llevas lo que has aprendido también de una manera crítica y aprendes cosas nuevas, no sé, en fin, una experiencia pues, pues positiva. Miere, eh, tus inicios son en una estudia de arquitectura, y luego, mmm, seguidamente pasas a trabajar en la administración, y lo que... Yo, eh, a colación de lo que están comentando ellas con Alemania, yo en el momento en el que estudié, eh, hice un Erasmus a Italia, hacía, en ese momento, a Italia, a Turín y a Milón, o sea, porque ahí las escuelas estaban divididas, la de urbanismo está en Turín, y la de proyectos está en Milán. Entonces, era mucho más difícil ir, yo, la verdad que es una experiencia que les recomiendo a todo el mundo, me parece que una iniciativa que ha tenido la universidad, fantástica. En el momento en el que yo estudié, eh, eran muchísimas menos las posibilidades, pero bueno, yo tuve la suerte y, y estuve un año fuera, ¿no? A mí eso me abrió muchísimo la mente, por eso creo, por lo que estoy escuchando de las compañeras, que es muy importante salir fuera y ver, y ver obra, ver obra de arquitectura, e incluso ir a perseguirla, o sea, está muy bien verla en la biblioteca, que es donde la estudiamos todos, pero acudir al lugar y verla dentro del contexto en el que se está desarrollando, es muy importante. Y yo creo que todavía pones más en valor, eh, la, si ya te gustaba la obra, pues, te gusta más, o no, porque hay fotos muy buenas, entonces, hay veces que te llevas con un pequeño chat. Entonces, yo aproveché mucho, además de para hacer, eh, para ir a la escuela, aproveché mucho para viajar. Estaba en el norte de Italia, y estaba prácticamente a mano de Alemania, Suiza, o sea, viajé muchísimo. Y es una experiencia que les recomiendo a todo el mundo. Bueno, a raíz de ahí, como hacía, eh, urbanismo en Turín, y luego tenía que desplazarme en tren a Milán para ir a, a clase de proyectos, pues, eh, también me di cuenta de que realmente allí está, sobre todo está muy enfocada en la rehabilitación, en las escuelas de arquitectura, porque tienen mucho patrimonio. Y, y yo todavía de todo lo que, lo que estudié, y esta otra manera de pensar, pues, me di cuenta de que el urbanismo y la arquitectura no están ni la edificación, no están para nada separados, que deben de ir un poco de la mano. Entonces, bueno, a colación de lo que me estabas comentando, también durante la carrera, por lo menos en mi época, siempre trabajábamos en estudios de arquitectura que ya existían. Yo no sé si eso se sigue produciendo. Pero, con eso también íbamos cogiendo y como aterrizando un poco en lo que sucede en el día a día luego de la profesión, que no tiene mucho que ver con lo que pasa mientras uno estudia, ¿no? Entonces, cuando terminé, estuve estudiando, estuve trabajando en un estudio de arquitectura ya muy consagrado, y tuve la suerte de participar en todo el frente marítimo que va desde la puntilla hasta el confitato. Entonces, esa es la vende de las cantidades, esa es una parte que conoce menos gente, todo el mundo llega hasta la puntilla y se da la vuelta, y ahí hay un frente litoral muy interesante. Nosotros hicimos una intervención blanda, pero para poderla hacer, pues, hubo que estudiar muchas cuestiones, de recorridos, de las mareas como funcionaban, de zonas que podían ser de zonas de distancia, y cuáles no, y bueno, fue una experiencia bastante interesante en donde combinas lo que es el tejido urbano con lo que son las pequeñas piezas de edificación que desarrollamos. A partir de ahí, no sé, surgió la posibilidad de trabajar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y entré como una disciplina organística, entré en el servicio más feo, yo creo que ahí en el Ayuntamiento, porque ese es donde vas a cuestionar que no se estén haciendo las edificaciones como corresponden. Entonces, íbamos a precintar obras y íbamos con acompañados de la policía municipal, porque no siempre te abren la puerta con tranquilidad. Entonces, para mí fue también una experiencia, porque estaba recién terminado la carrera y era una situación difícil. Luego hacías unos informes de cómo deberían de hacerse y por qué las obras estaban en malas condiciones. Y de ahí di un salto, porque me ofrecieron una posibilidad de llevar una dirección de un plan de accesibilidad de toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que en aquel entonces se llamaba La Ciudad Sin Barreras. Entonces, bueno, se trataba, yo era la directora técnica del plan, y se trataba de hacer el plan y ejecutarlo. En aquel entonces la ciudad estaba bastante peor de lo que está ahora, no es que ahora esté bien, pero desde aquel entonces estamos haciendo planes de accesibilidad. Y luego se consiguió, mediante un formato que tiene el ayuntamiento de escuelas-taller, pues se consiguió formar, contratar una serie de personas y ejecutar algunas de las partes del plan de accesibilidad. Estuve ahí, pues como tres años. Lo conseguimos terminar, terminamos el plan de accesibilidad y nos lo terminamos de ejecutar. Pero fue una tarea interesante, porque también estudias la ciudad desde otro punto de vista, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de que hay que transitarla, hay que vivirla, hay que sentirla y por dónde debes de pasar y por dónde no y de qué manera. Y bueno, esa fue mi parte al principio. ¿Y el principio siendo mujer, usted cómo ha sido, si ha marcado o no ha marcado, si el hecho de ser una profesión que hasta sepa que era masculina, y el principio de ustedes, lo que estáis comentando, la experiencia incluso en Asia, cómo se vive el hecho de ser mujer en un estudio de arquitectura en Alemania, incluso aquí en Canadá, que han estado trabajando y el hecho de ser mujer influye, ha sido más complicado o ha sido...? Yo, en mi caso, tengo que ser sincera, de la misma manera que Elsa me decía que ella o muchas mujeres arquitectas se han tenido que ver en la situación de tener que demostrar su valía, ¿no?, su profesionalidad. Yo, claro, mi primera experiencia laboral fue en China, en Hong Kong, y claro, ya directamente era la única europea, entonces, por lo tanto, no podía compararme prácticamente. O sea, si es verdad que ahí es un entorno, por lo menos en Hong Kong, que yo no sentí ningún tipo de machismo. Yo me contrataron para diseñar y yo estaba ahí súper bien valorada, la verdad. Y luego, cuando volví a Gran Canaria, no me dediqué a la arquitectura, me puse a diseñar joyas, que creo que quizás esta es otra parte de la entrevista, y tampoco tuve la plataforma o el escenario, el lugar donde compararme con compañeros arquitectos, ni tampoco tuve que demostrar nada. Ya después, todo esto desencadenó en conformar mi propio estudio y tampoco hemos tenido, por ahora, compañeros arquitectos. Entonces, siempre he ido realmente liderando un poco mi trayectoria y, por ahora, salvo experiencias en obra que sí reconozco que son complicadas, sean hombres o mujeres, creo. Yo, mi experiencia con 35 años, no lo he sufrido, ¿no? Pero sí reconozco que seguramente hayan muchas compañeras que lo han tenido mucho más complicado. Yo tengo que ser sincera con mi experiencia, por lo menos en el papel de... Pues, es una pregunta súper compleja. A ver, yo en mi caso, claro, yo trabajé como arquitecta en un estudio cinco años en Alemania, y claro, también es un poco que ya no es solo este tema de que, bueno, que eres mujer y tal, sino que en mi caso también tenía que trabajar en alemán, en otra lengua que era ni siquiera mi segunda lengua, mi tercera lengua, y claro, un entorno súper competitivo, ¿sabes? Yo no quiero tampoco vender que es un camino de rosas poder hacer eso de trabajar en otro país porque la realidad es que es bastante difícil. O sea, a ver, con motivación y con entusiasmo lo haces porque al final a todos nos encanta lo que hacemos y normalmente todo el mundo es amable y, ¿sabes? Yo me sentí muy valorada, pero con el tiempo es cierto, o sea, a mí lo que me pasa con este tema es el siguiente. Yo al final, como dice Paula, lideras tu camino, quieres hacer las cosas y las haces. No estoy pensando qué va a pasar porque soy mujer y yo eso no lo pienso, no lo pienso casi nunca. O sea, yo quiero hacer algo, pongo toda mi voluntad, trabajo que hay que hacer, me informo y eso a mí jamás me frena. Pero reconozco que con el tiempo, quizás, y muchísima más información que se tiene en todos estos años y es inevitable contagiarte del movimiento y apoyarlo, sí que puedo decir que hay situaciones que veo en la distancia, cosas que pasaron o situaciones, pues eso, en ambientes más, pues también que se mezclan como mucha tensión, muchas prisas, mucho de obras, de reuniones y demás. Y a lo mejor sí que puedo decir en plan, oye, pues aquí igual yo no me quedé contenta o algo que no me encajó bien en ese momento o ciertos comportamientos y demás. Y con el, a lo mejor de después pienso, igual no hubiera pasado si yo hubiera sido, ¿no? Si yo hubiera sido un chico igual no me hubiera pasado eso, lo hubiera vivido diferente, ¿no? Pero son cosas como que, a lo mejor como voy tan claro que quiero hacer algo y no estoy, ¿sabes? Como que creo mucho en mi persona y creo que hemos... Lo esperamos analizar. Sí, hemos crecido en la paridad. Sí, sí. Nos han educado y, bueno, mi familia, yo creo que ella la de todos, ¿no? Ha igual dado oportunidades y es algo como que está en mi ADN. Ella, yo, o sea, doy por supuesto que la mujer está en los campos de la edificación, que está en los campos de la construcción y que... Yo ya eso lo asumo, ¿no? Y claro, cuando después pasan cosas, pues quizás ni siquiera es mi primer pensamiento. Igual pienso, ay, qué raro, ¿o qué? ¿Sabes cómo hay? Pero ya con el tiempo pienso, va, igual hubiera sido diferente, ¿no? Pero aún así tampoco es algo que no me paraliza y que invitaría a que a nadie le paralizase temas al final y ya no solo por eso. Luego pueden pasar muchísimas más cosas que ni siquiera tienen que ver con que eres mujer, sino que igual en ese momento también puedo pensar que hay gente que también, pues... No sé, el hecho de ser extranjera, pues también, oye, hay que asumir que eso todavía, esos temas están ahí, pueden ocurrirte, ¿no? Pero entonces, pues no lo sé, como que tengo una situación un poco que sí, que está ahí, puedo haber vivido ciertas cosas, pero que en ningún caso son cosas como que... En fin, me han... Yo creo de tal forma que... Como he hecho mucho edad, no sé, está ahí. Sí, afortunadamente porque se ha evolucionado muchísimo, pero es cierto que en lo que es la edificación, en el campo de la edificación, no de la fotografía, no de la joyería, pero en el de la edificación siempre siendo mayoritariamente masculina. Yo me sigo viendo en mesas enormes donde la única mujer soy yo, esto es una realidad, sobre todo en puestos de mando, quiero decir, todavía igual en los puestos bases, pues ya sí se ve una buena cantidad de incorporación de las mujeres y también creo que está relacionado con las carreras técnicas, ¿vale? Creo que está mucho más superado en las que son mixtas o de letras, pero en las técnicas seguimos siendo minoría. Yo, bueno, de mis comienzos es una cosa exagerada y afortunadamente cabes menos, pero cuando yo estaba directora del proyecto Ciudad Sin Barreras eran 73 hombres, la secretaria y yo. Entonces, claro, y yo la directora, o sea, y un perfil de personal que muchos eran trabajadores que tampoco eran puestos técnicos, con lo cual lo ves, lo vives todo, los días. Lo que pasa es que efectivamente depende también de la forma de ser de cada uno. Yo me he sentido siempre muy igual, o sea, nunca me he planteado si soy mujer o soy hombre, yo vengo a trabajar, ¿no? Y entonces en ese sentido nunca he entrado en ese discurso, ¿no? Pero eso no significa que no suceda. O sea, una cosa es como uno lo tome y otra cosa es lo que sucede. Entonces, a día de hoy, ¿ha mejorado? Sí, ha mejorado muchísimo. Yo creo también que nosotros también tenemos que cambiar, ¿no? Creo que también es un tema no solamente de los hombres, sino de las mujeres, en definitiva, del concepto de no pensar tampoco en el género, sino que veníamos a trabajar y ya está. Da igual. Luego, ahora, yo a mí me sigue costando. Nosotros ahora, por ejemplo, yo como jefa de servicio de arquitectura del Cabildo, que llevamos obras muy grandes, muchas de ellas son de supervisión, de la dirección de obras, y hago la obra. Y el otro día nos pasó, en un centro sociosanitario, ¿vale? Estamos hablando ya de cosas gordas, ¿no? No de cosas pequeñas, pequeñas. Y en aquella habitación estamos viendo, habían hecho una habitación tipo, de lo que iba a ser el perfil de alta dependencia del centro sociosanitario, a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Y me sorprendió porque eso fue hace dos semanas. O sea, y había, yo conté, ahí está, había, podemos haber como 16 personas, todos eran técnicos, ¿no? Bueno, en menos el encargado de obras, todos los demás, ingenieros, arquitectos, tal. Realmente, de 16 solamente había una aparejadora y yo. Entonces, pues, no, a ver, hemos mejorado muchísimo, sí, pero yo me sigo viendo, el otro día la comentaba con Elsa, o sea, me nombraron miembro del jurado para un concurso, y bueno, y todos los miembros del concurso son, son hombres menos, en este caso, la directora de las colegias. Entonces, yo no digo que esté ni viene mal, yo digo que tenemos que seguir intentando que esto cambie, porque es verdad que, es verdad que no ha pasado tiempo suficiente, también creo. Quiero decir, esta profesión siempre ha sido masculina y por pura estadística toca que sigan habiendo, sobre todo en puestos de mando, personas que igual llevan una trayectoria, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que esto no, vamos, hemos evolucionado muchísimo. Yo tengo una hija estudiando fuera, creo también que Europa va mucho, muy por delante que nosotros. Ella es ingeniera y hay otra vara de medir, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que estamos en el camino, y a mí me alegra escucharlas a ustedes cuando dicen que lo llevan ya como en el ADN, maravilloso. Yo lo llevaba en el ADN porque me lo puse y me lo inyecté yo, no porque me lo inculcaran, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que este es el camino y también creo que es una profesión muy abierta, que en España se estudia de manera que casi que aprendemos de todo y eso es bueno para luego poder dedicarnos a lo que nosotros queramos. Que no, que si es la edificación es genial, si es el urbanismo es genial, pero si es el diseño de ropa, pues también. O sea, quiero decir, o de mobiliario, o sea, tenemos esa cabeza armada para poder hacer cosas interesantes en cualquier campo que nos propongamos, ¿no? Y no cualquier carrera tiene esta formación. Y en ese sentido me parece de las cosas más atractivas que tiene esta disciplina. ¿Puedo intervenir? Nieves y yo somos de la misma quinta, y cuando las mujeres que entrábamos en esa época en la carrera, ahora mismo está entrando la mitad de hombres y la mitad de mujeres, lo cual la cosa ya empieza a ser más equilibrada. Pero como dice Nieves, en los puestos de cargos, claro, hasta que lleguen, todavía nos encontramos eso, que vas a reuniones, sin más. Los directores que yo reuní la semana pasada, yo era la única mujer. Somos 34 escuelas entre públicas y privadas y solo hay 5 mujeres directoras de escuelas. Eso es un nivel muy bajo. O sea, hasta que lleguen ustedes a esos puestos todavía queda mucho que recorrer. Y me alegra que no encuentres... que cada vez... y además yo creo que todas actuamos sin pensar, soy mujer, yo voy a trabajar, yo trabajo. Luego te encuentras con situaciones y tú dices, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Pero me alegra que las nuevas generaciones vayan actuando sin encontrar prácticamente ya... Sí, a lo mejor es una manera un poco inconsciente, pero yo creo que también pensar que no tener tan presente ese problema hace que no lo creamos, no lo generemos dentro del estudio, ¿no? Yo no me planteo si cuando alguien se añade al estudio y tiene que ser hombre o mujer, tiene que ser mujer. Yo quiero saber que sea alguien que... que... que se comunique bien con nosotros, que encaje dentro del equipo y... y sí. Yo no soy consciente, yo no fui consciente de que era la única mujer hasta que me hago la foto. Porque yo voy a trabajar, yo voy a lo mío a hablar, no sé qué, discutimos... Y no eres consciente hasta que te hacen la foto, ¿no? Ya, claro. Sí, sí, sí. Está claro que en ese sector no son la mayoría. Vamos en ello, vamos en el camino. Mira, hay un proyecto en el que está trabajando María, que me gustaría que la conocías, que es el MUBO, ¿no? Sí. Que hablo un poco sobre ello, un proyecto de mujeres arquitectas, ¿no? Sí. Que se cuéntanos un poco lo que me avanzaste en su momento. Vale, sí, encantada. De hecho, me parecía una buena oportunidad para presentarlo en este ámbito, porque, bueno, yo como digo, como he comentado con mi relación con este tema, sí que es verdad que me gusta, bueno, cuando hay causas que defienden, sobre todo, el legado, ¿no?, de mujeres arquitectas que en todo este tema del género es como un punto que realmente es que estoy... o sea, me siento como muy... que me gusta defender ese tipo de iniciativas, ¿vale?, en el sentido de que todo este tema ha hecho que el legado que nos precede como mujeres en la arquitectura, es decir, las pioneras, bueno, conocemos a Matilde Ucela, que aparte que la estudiamos en la escuela, pero claro, ¿qué pasa ante Matilde Ucela y Karma Pinoz, no? Siempre hay ahí como, si lo piensan, hay como un poco una laguna y es un tema en el que me he ido metiendo a través también de la Asociación de Marca Púrpura, de aquí de Las Palmas, y bueno, y luego con otros movimientos nacionales que hay en este tema, en plan, ¿qué pasa ahí? Porque, no, ahora estamos nosotras bien, pero ¿quiénes han sido las pioneras? ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde están todas esas horas de arquitectura? Es decir, ¿por qué no en la escuela estudiamos también? Y ya no solo a nivel nacional, sino a nivel local, oye, ¿quiénes han sido las arquitectas que en tu contexto más cercano han hecho que yo sea capaz de estar hoy aquí, que el legado que me han dejado y que han aportado, ¿no? Y entonces surgió una convocatoria a nivel nacional de la agrupación Mugo, que es la que se encarga de poner en valor este legado desde la posguerra hasta el 2000, para un poco sacar conclusiones y que podamos aplicar ahora cómo está la mujer, qué ha pasado con ella, etcétera, ha ejercido sola, ha ejercido en equipo, qué dificultades ha tenido. Entonces sacaron esta convocatoria a nivel nacional, me presenté de fotógrafas y me seleccionaron. Entonces, bueno, para mí fue increíble porque aparte que un grupo de fotógrafas es muy interesante que recomiendo a todo el mundo que se acerque, tanto españolas como europeas. Tenemos una mezcla. Entonces me encargaron a mi Gran Canaria, lo cual me alegré muchísimo porque era parte de lo que yo quería, lo que me tocaba más de cerca. Entonces he estado documentando hasta hace un mes que entregué el trabajo, obras, sobre todo de Maui González, que es profesora de esta escuela, y también de Marta San Juan García Triviño, que es una arquitecta que también bastante prolífica aquí en la isla. Y, perdón, no me acuerdo, no me acuerdo del San Juan, no, bueno, no me acuerdo de la otra arquitecta, perdón. Esto tiene como destino un mapa interactivo que uno puede meterse, va a salir ahora a final de mes, se va a presentar en la Fundación Arquia Madrid o en el Ministerio de Transporte, no sé, porque esto ha sido una iniciativa del Ministerio de Igualdad, Ministerio de Transporte, Arquia y más asociaciones, porque veían muy necesario esto, y sobre todo para las escuelas de arquitectura que se empiece a enseñar. Entonces va a consistir en un mapa interactivo que uno se mete, como Google Maps navegas por todo el país y vas como por comunidades, pues, oye, Tenerife o Gran Canaria, entonces se va a ver ahí como todas las obras bien datadas, documentadas, contextualizadas, y no sé, te lo comenté porque sí que a mí me ha encantado participar y me parece como un gran paso en esta dirección que comentamos, ¿no? En plan de reivindicarnos el papel de la actualidad pero no olvidarnos, ¿no? De las personas que, claro, como tú dices, ¿no? Se han pasado muchas cosas, muchas situaciones y, claro, yo fotografié obras de Maui González, que yo no conocía, era una arquitecta que me interesa muchísimo, que ya había hecho como con 24, 25 años, ¿no? Y yo misma que había estudiado aquí, no las conocía y tenía a la coordinadora del proyecto en la Universidad de Madrid diciendo, es que Maui, no sé qué, es una grandísima arquitecta, es que se tiene que conocer mucho más su obra, no sé qué, ¿no? Y como plan de, bueno, chale, a lo mejor estás en un sitio, ¿no? Que es algo que me interesa mucho siempre, como, estás como queriendo conocer lo universal, que es lícito, es necesario, pero, jolín, es súper importante, ¿no? ¿Qué pasó en el sitio donde yo ejerzo? ¿Cuál es la historia? Y por eso este proyecto, pues, nada, les invito a que lo vean y que saldrá en, yo creo que lo moverá Arqui o el ministerio, no lo sé, pero es un mapa interactivo de mujeres arquitectas. Paola, nos contabas antes de que se incursionen en joyerías, en diseño de joyerías. Contanos algo y cómo de ahí pasas a otro aspecto ya de lo que es la arquitectura, ¿no? A ver, el último año de carrera tenía ya muy poquitas asignaturas y tiempo libre y, pues, se me ocurrió, pues, pensar en buscar algo que me alimentara a las tardes y aprender alguna disciplina nueva. Así que comencé a visitar el estudio de un joyero en Vegeta, que ahora ya vive en Inglaterra, y de una manera muy práctica, pues, comencé a aprender las primeras, las técnicas más sencillas de la orfebrería. Y durante casi un año estuve como muy metida en ese mundo. Me ilusionó muchísimo y aprendí las cosas, las nociones básicas sobre la joyería. Luego, justo terminé la carrera y pasó aquello que te comentaba de que estábamos en una situación un poco extraña en Gran Canaria y decidí irme a Hong Kong. Entonces, me olvidé de la joyería, me fui a Hong Kong, estuve trabajando allí esos casi tres años y me había olvidado por completo, ¿no? Cuando decidí volverme a Gran Canaria, llego y como no tenía un plan establecido de seguir trabajando como arquitecta, quería que mi experiencia en Hong Kong sirviera para algo y no como olvidarme por completo y ya meterme en un estudio aleatorio, digamos, aquí en Las Palmas. Decidí comenzar a hacer mis pinitos y a diseñar joyería porque tenía tiempo y la posibilidad en aquel momento y me pareció lo adecuado. Así que comencé a diseñar algo de joyas, a ponerme en contacto con el mundo de la moda, incluso, y vi que, bueno, hay otra compañera arquitecta que también diseña joyas, y durante unos añitos, pues la verdad que estuve inmersa al 100% en el mundo de la joyería. Y le comentaba antes a María que esa experiencia dentro del ámbito del diseño de joyas me ayudó a aprender muchísimas cosas y a tener una perspectiva completamente diferente y a tener una experiencia que fue fundamental posteriormente para mis comienzos en la arquitectura del diseño de interiores, que es lo que sigo haciendo a día de hoy. Entonces yo creo que cualquier ámbito del diseño, en mi caso por lo menos, que es como casi lo que más me interesa, desde una pieza pequeña en donde cada medio centímetro cuenta hasta un diseño de interiores, creo que poder analizar, ponerte a trabajar desde esas dos escalas tan diferentes fue súper enriquecedor, por supuesto, a trabajar con los materiales, a hacer cómo se comportan, a realmente aplicar mucho de lo que habíamos aprendido en la escuela, de los materiales en el diseño de joyas. Y sí, yo creo que a cualquier persona que le guste el diseño, pues cualquier variante del diseño será enriquecedora. Y en este caso a mí me encantó. Luego, por cuestiones de la vida, se fue difuminando la marca que había fundado y continué más concentrada en el estudio de arquitectura. En relación con el trabajo en el cabildo. Ha estado vinculado a lo que es patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico, y me imagino que el cabildo tendrá como muchos edificios, muchas propiedades que hay que cuidar y conservar el antiguo, ¿no? Envegueta sin ir más lejos, ¿no? El cabildo tiene un patrimonio inmueble, sí. El Cachacomón y el CAM y muchos más, me imagino, ¿no? Cuéntanos un poco esta experiencia a nivel profesional, laboral, de cómo están estos inmuebles representantes del cabildo, propiedad del cabildo, en lo que es en Gran Canaria, ¿no? Yo creo que habrá unos cuantos, ¿no? Bueno, unos cuantos, sí. Sí, vamos a ver, el cabildo tiene un patrimonio inmueble enorme, enorme. Y, a ver, la institución se organiza como en diferentes servicios, entonces hay un servicio de patrimonio histórico, que son solamente para aquellos bienes inmuebles que están catalogados y que forman parte de algún plan especial, que son bienes de interés cultural o que tienen algún grado de protección alto. Y luego tiene un servicio de arquitectura, que es en el que me encuentro yo en este momento, que es como para la rehabilitación de todos los equipamientos públicos que tiene el cabildo. Nosotros trabajamos sobre todo, porque el cabildo es una institución pública, en equipamientos de todo tipo, de propiedad de cabildo o también en cooperación con distintos municipios de la isla, porque muchas veces sus oficinas técnicas son pequeñas, no tienen capacidad y entonces no solicitan apoyo a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el proyecto que corresponda, en función de la demanda de lo que se nos solicite. Digamos que somos un servicio transversal, asistimos a todos los servicios que tiene el cabildo y esto implica a política social, a museos, a todos, a asuntos generales, a presidencias. Todos los servicios tienen una serie de equipamientos, que son los que están en uso, y una serie de eficiencias. Y lo mismo, pues, incluso hacemos valoraciones también para propiedades que el cabildo entiende que necesita y que tiene que alquilar. Entonces, en ese sentido, ahora mismo somos como quien dice la oficina técnica, como si fuéramos el estudio de arquitectura del cabildo. Entonces, esa parte es muy interesante porque es una posibilidad de tener trabajo de mucha entidad en tus manos, y de poder tener también un equipo multidisciplinar dentro de tu propio servicio para poder atender y gestionar esos proyectos que tienes en marcha. Ahora mismo, la verdad es que, en ese sentido, yo animo a la gente que piensa que trabajar en la administración pública es ponerse a hacer informes, no es así. O sea, trabajar en la administración pública dependiendo de donde caiga, ¿de acuerdo, no? O sea, yo he estado en el servicio de urbanismo, en el cabildo, en el caso del cabildo, en el servicio de planeamiento y paisaje, en el servicio de patrimonio histórico, y ahora estoy como jefe de servicio en el servicio de arquitectura, ¿no? En todos, todos tienen su parte buena y su parte menos buena, pero en todo caso, en todos es muy interesante porque al final tienes una aproximación a unos encargos que te encantaría que todos hicieran desde tu estudio personal, en particular. Y no es probable que te caigan todos a la vez, ¿no? Como sucede en la administración pública. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante y muy enriquecedora la experiencia. Bueno, yo por último tenía apuntado aquí el futuro de la profesión, menuda pregunta, pero bueno... Cuéntenme un poco cómo ven las cosas ahora mismo y cómo el desarrollo de la profesión y cómo está el patio y cómo... no sé. Y luego ya, cualquiera de ustedes, si quieren hacer preguntas, pues... pues... bueno, ya están las preguntas. Yo estoy viendo que ya llevamos una hora. Llevamos una hora de programa. Y ahora un poco hablar de cómo ven las cosas con perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de mujer arquitecta y profesional, claro. Bueno, yo la verdad que respecto a esa pregunta que haces veo como varias cosas, ¿no? Que varios temas que ya casi como sociedad, ni siquiera como arquitecta, está el tema de la sostenibilidad. Cómo vamos a responder los arquitectos ante eso, ¿no? Cuando nuestro material hegemónico es el más contaminante, ¿no? Que alternativas, por ejemplo, en Alemania, que es lo que más conozco, se está construyendo muchísimo en madera, pero, ¿puede pasar eso en España o no? ¿O qué vamos a hacer? O sea, es una pregunta. ¿Cómo vamos a responder ante eso? Y la, yo qué sé, la huella de carbono que generan nuestros edificios, los desechos, qué elecciones de materiales hacemos, los materiales que cogemos, si son sintéticos, cómo se producen, ¿no? Creo que el arquitecto tiene que involucrarse más en eso, ¿no? Yo, obviamente, desde mi punto de vista inicial, lo siento, pero es un tema complejo. Entonces, ante eso creo que hay otro tema que pienso también en el futuro de la profesión, que es la educación, que me parece que un poco debe actualizarse y debe haber educación para la profesión. Bajo mi punto de vista, no solo cuando estudias en la carrera, sino después. Debería ser una formación más de continuo, ¿no? Porque al final uno estudia, ¿no? Y yo entiendo que yo, bueno, soy relativamente joven, pero ¿qué pasaría si hay muchos cambios como ha ocurrido tecnológicos y me pilla con 40 o 50 años? Pienso que tiene que haber, profesionalmente, mucha más, ¿no? Para yo estar al día, para saber lo que es el Reddit, para saber lo que es esto, para ahora informarme de todos estos temas, pero también... En fin, no sé, ya no solo por esto, en general, pienso que la educación siempre es como... Siempre parece como un tópico a lo que recurren a la educación, pero es verdad. Y luego también creo que en la universidad se deberían introducir... Yo, bajo mi experiencia, hay cosas que he hecho en falta. Ahora ejerciendo y creo que a lo mejor desde ya la educación universitaria se podrían introducir, por ejemplo, pero ya no solo arquitectura, sino todo, porque el mundo está muy mercantilizado en general, como más nociones de ADE, por ejemplo, o más, no sé, más nociones de... No sé, de otras cosas que al final son útiles, tienen que ver con la arquitectura y eso me parece que podría ser interesante que se revisase. Yo no digo que te tengan que enseñar aquí cómo tener un estudio, para nada, pero sí que pienso que estaría bien que la arquitectura se contaminase, ¿no? Y otros campos que pueden... Se pueden introducir cosas en los estudios que luego pueden ayudar, bajo mi punto de vista. Y luego también, pues, no sé, los arquitectos quizá mejorar la narración que tenemos de nosotros mismos, no solo a nivel, cuando tienes un estudio, sino cuando estás en las altas esferas, comunicarnos mucho más con la sociedad y reivindicar nuestro valor. Creo que al final, las décadas pasadas, pues, bueno, todo lo que ha pasado en nuestro país creo que hizo un poco de daño la cierta credibilidad del arquitecto respecto a un público generalista, ¿no? Y me parece como que al final sería bueno como volvernos a cuestionar qué es la arquitectura, ¿sabe?, volver como al origen de las cosas, hacernos esas preguntas y narrarnos mejor, porque como decimos que al final la enseñanza del arquitecto es tan rica y puedes luego tener un perfil tan diverso, pues, realmente, oye, que pase, ¿no?, que podamos asesorar, no sé, en muchos ámbitos, porque la arquitectura al final es como lo que, muchas veces, lo que luego será el patrimonio de un país, no es como el patrimonio que dejaremos, la cultura que dejamos como su país, ¿no?, y si no, la gente no lo conoce y demás, creo que esta es nuestra función, contarlo mejor, no sé, acercarlo más, asesorar más y que sea la dimensión cultural de la arquitectura, ¿no?, su cultura que esté más presente en muchos más ámbitos, porque afecta mucho, bueno, obviamente a la vida diaria de las personas, su entorno, su ciudad, su... cómo vive, no sé. Yo, en línea con eso, yo sí creo que, más allá de que la formación nuestra sea muy global, muy amplia, y que de ahí podamos hacer cualquier otra disciplina en la que queramos entrar, sí me parece que deberíamos de recuperar nuestro papel como directores de orquesta, o sea, como arquitectos, que somos los que entendemos realmente qué es lo que está sucediendo, yo hablo desde el punto de vista del proyecto y de la ejecución de la obra, ¿no?, porque al final hay muchos especialistas de pequeñas cosas, pero, digamos que la... y está muy bien, ¿no?, yo siempre lo comparo con una orquesta en el sentido de que tú puedes ser el mejor violinista, pero el director de la orquesta soy yo, y tú, como mejor violista, no sabes dirigir una orquesta, y en ese sentido las obras de hoy en día y la tendencia de hoy en día es haber mucha especialización de mucha cantidad de cosas, pero el papel del arquitecto debería de recuperar el papel que ha tenido siempre, toda la vida, que es el de ser el que realmente organiza, ordena y dirige a todos esos especialistas para que al final quede algo interesante, porque si no se pierde, la esencia se pierde, y si se pierde la esencia, pues no tenemos un proyecto interesante. Eso, creo que nosotros cometemos el error, a lo mejor, de tenerlo tan claro, de no trasladarlo, y algún otro tipo de carreras o de disciplinas sí que lo tienen como mejor estudiado y nos están como invadiendo. Entonces, yo noto que sin tener la formación adecuada se están metiendo en campos que son del arquitecto con la excusa de que estoy especializado en esto. Y ahí yo les invito, porque ustedes son los que van a ser los futuros arquitectos, a que se lo crean, que lo que nosotros estudiamos aquí nos da una visión global de las cosas y nos hace tener claro cuál es el contexto y qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Y cualquier especialista de cualquier pequeña parte de la obra no sabe hacer esta reflexión. Y parece que como el mundo, los ciudadanos, no lo terminan de entender, parece que nosotros no sabemos hacer nada. Y no es así, es justamente todo lo contrario. Entonces, los invito a recuperar nuestro papel y a contarlo y a explicarlo porque lo damos por hecho y los que no estamos metidos en el sector no saben nada. Hay que explicárselos para que lo puedan entender. Y esa es una tarea con la que me encuentro con más frecuencia de la que me gustaría. A mí me gustaría añadir un poco, hablando sobre la perspectiva que tenemos en un futuro, ¿no? Es verdad que a lo mejor Riebe está hablando de una parte como muy práctica y tangible de cuando llevamos a obra nuestra experiencia, nuestro trabajo. Pero quizás nosotras, desde el punto de vista de diseño de interiores, me gusta hablar de las nuevas tecnologías y cómo nos vamos adaptando. Nosotros, por ejemplo, que nos planteamos como un estudio de arquitectura y diseño de interiores, como una organización muy básica y muy sencilla, estamos pudiendo llegar a prácticamente cualquier país del mundo e incluso desarrollar de manera online proyectos para, sin ir más lejos, para una familia que está en Irlanda. Y que quizás por cercanía y a través de esos nuevos medios, sin despirtuarlos, ¿no? Siempre haciendo un buen uso de las redes o de ese medio que te conecta con un cliente potencial, pues a esta familia le estamos dando la oportunidad de hacer un hogar, hacer una casa y quizás en su entorno no encuentras a alguien que le ayude a diseñar una vivienda, que se ajuste sus necesidades, que esté a la altura de sus expectativas y que quizás el pensar en que vamos a desarrollar algo en distancia, ¿no?, en remoto, pues es algo que hasta el momento el arquitecto no se había planteado. Pero porque si tengo a un especialista que puede conectar conmigo en mi manera de incluso pensar, ¿no? Porque cuando pensamos en diseñar nuestras propias casas, queremos contar con un arquitecto que realmente conecte con nosotras. Entonces, si por lo que sea en mi entorno no lo encuentro, pues voy a buscar en la red, en internet. Y yo señalaría este aspecto que a mí personalmente me ha sorprendido y creo que quizás incluso más después del confinamiento, del COVID, cada vez hay más personas que buscan este recurso, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que está como emergente. Bueno, yo no tengo más preguntas. La siguiente página está en blanco. Así que las preguntas vienen de ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta requiera de las tres personas. Lo que ellos se lo van pensando. Si me gustaría, Paula, que hablaras, porque los tuyos son cinco, creo que son ya cinco mujeres. Sí, hay una flotante, pero sí, por ahí viene, que está en obra, que es muy de acuerdo a lo que dice Nieves. La figura del arquitecto tiene que liderar, pero también hemos querido sectorizar, ¿no? Y que cada profesional trabaje en su campo, ¿no? Porque, claro, el arquitecto tiene un ámbito tan grande que al final es difícil saber cuál es tu área de trabajo, entonces hemos querido también sectorizar. Lo que no sé es si es que es más intencionada que sean solo mujeres, si es que ha caído o por qué ha caído así. La única primicia es que conectemos como equipo. O sea, lo más fundamental es que, o sea, como somos un equipo que está constantemente diseñando, yo creo que esto es algo que tiene que estar dentro de uno y que tú, como arquitecta, como persona creativa, tienes que aportar y muchas veces no es algo en lo que puedas formarte. Entonces, lo fundamental en este caso es que hacemos bien como equipo y trabajemos bien independientemente que sea hombre o mujer, sinceramente, por supuesto. De hecho, ahora tenemos un compañero varón en práctica y súper bien y genial. O sea, que no es nada... un poco orquestado. Se han dado tres visiones diferentes de lo que es la profesión del arquitecto al futuro. Y cada una da una perspectiva de lo que ha vivido, ¿no? Dos cuestiones. Yo, con la crisis del 2010 y tal, que había implicado, estuve apartado de la profesión mucho tiempo. Y cuando volví a ejercer un poco, mujeres que no habían cambiado todas las papeletas. Ya habían obras que no necesitaban arquitectos, no necesitaban proyectos, después los proyectos habían que revisarlos o no. Yo mandaba todo al colegio como siempre. Dice, no, no, una carta después y tal, ¿qué quiere pero lo dice? No, no quiere. Detrás todo. Todo ha cambiado, ¿no? Y ahora tenemos la inteligencia artificial, que nadie se ha fijado en eso. De repente... Ahora se hace el tecito estará mejorando como un ordenador. El otro día... ¿Qué? Por eso. Y el otro día, una estudiante... Contaron una anécdota. Una estudiante de no sé qué, de ingeniera. Había tardado como cuatro horas en hacer un script de programación y la inteligencia artificial tardó no sé cuántos segundos. O sea, no llegó el minuto en hacer el mismo script, ¿no? En la perspectiva futura, eso también creo que va a interferir en cualquier profesión. Por ejemplo, ya no tengo estudios. Me pasé de tener un gran estudio, va a estar en un cuartito en mi casa que viene a los 100 metros cuadrados, y de ahí gestionó. Lo mismo que he gestionado antes en un gran estudio con un estudiado. ¿Cómo ven esto? Que ven bien. Bueno, lo que veo es lo que ya está aquí y que lo estamos visualizando. Y por otro lado, hablando un poquito de lo de ser mujer, arquitecto, yo evidentemente no he vivido con esa visión, pero una vez volví a hablar del micromachismo, ¿no? Y yo nunca me había visualizado. Y siempre pongo una anécdota que es cuando tú te vas con una compañera, o tu mujer, y vas a una terraza y dice, mujer, por ejemplo, pide una cerveza y pide una Coca-Cola, adivina a quién le ponen las cervezas. Independientemente de que el que sirva sea mujer o hombre. Entonces, hay gestos, no sé si es inyectado o bien en la ADN de todos nosotros, y eso existe. Yo no puedo hablar de que yo siempre haya encontrado un problema, quizás para no, por haber sido hombre. ¿Ustedes dos? La generación... Por ejemplo, yo cuando entré a la escuela, éramos cinco padres. Tenía ocho chicos y tres chicas. No había más. Ahora la escuela tiene otra... Yo creo que ellas son más estudiantes que ustedes venían. No sé, me gustaría preguntar a Néstor. Yo sé que ustedes no tienen esta evidencia, pero quizás, Miguel, sí, estuvo en generaciones de ustedes, ¿no? Más tropiezo, más... Tenía que saltar más escalones para estar... Yo creo que ni siquiera igual. No, no, ni siquiera igual. Exactamente. Pero yo creo que es un tema de proporción. O sea, efectivamente entramos ciento y pico, y yo no sé si llegábamos a ocho. Es que, claro, que además antes, cuando tú entrabas a la escuela, casi nadie llegaba al final. Casi nadie terminaba la clase. No sé que todavía como... No sé, que lo que sucedía en el entretanto. Entonces, de las ocho a acabar... Bueno, también es que creo que las mujeres... Cuando entrábamos ya, que debería ser, creo que teníamos bastante claro, ¿no? Que íbamos a terminar, ¿no? Y en ese sentido, sí... A mí me ha tocado siempre como tener que demostrar... Yo no sé si más o menos, pero sí tener que demostrar. Para poder llegar. Cosas que yo... Y siempre he visto también como levantar barrera. Pues sí, también lo he visto. Me ha tocado. Pero yo nunca lo he achacado ni a... Es que no lo llamo ni machismo. O sea, yo creo que simplemente... Se está acostumbrado a algo, y cuando le cambias ese modelo, pues a la gente no le puede hablar. Esa realidad ha cambiado. 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 Sí, sí. Pero para que eso haya cambiado, ha habido que romper mucho molde, ¿sabes? Y mucha barrera. Y en ese sentido sí que nos ha tocado a nosotros el mejor romper, ¿vale? Porque somos las primeras. Somos las primeras que estamos de jefa, cuando en un mundo... de toda la vida de hombres, cuando además dentro de la administración pública, en determinadas administraciones, ya me salieron también de las Palmaras en Canarias, Cabildo... Son instituciones grandes, donde siempre han estado presentadas por ellos. Entonces, ese romper el molde ha costado... ha costado muchísimo. Pero se ha conseguido. Y yo creo que se ha conseguido simplemente porque... porque así es. Porque cuando tú vas a intentar conseguirlo, no vas con tu pensamiento de, porque soy una mujer no lo voy a conseguir. Yo creo que te tienes que olvidar de la... te lo tienes que quitar de la cabeza, que eres una mujer. O sea, tú trabajas de la misma manera, y con la misma intensidad, y tienes el mismo derecho. Y llegas. Terminas llegando. Entonces, sí. Estamos en un proceso de cambio inicial. Yo creo que somos de las primeras... Si no, la primera. Yo creo que nunca... Yo soy la primera, Néstor. O sea... Ahora que no pienso. O sea... Pero vamos, porque me acabas de preguntar tú, pero... Pero bueno... Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Sabes? Significa que abres una... Un campo a un montón de... Ya no va a ser tan raro. Ahora, ahora en ese estudio, tiene la vuelta masculina. Claro, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que hay que caminar es sin pensar si eres mujer o eres hombre. Simplemente tienes ganas de trabajar. Tienes ganas de hacerlo bien. Y... Y ya está. Y con eso puedes llegar. Y creértelo, por supuesto, ¿no? Bueno... Pues yo, bueno, estaba pensando lo que acabas de decir y en realidad... O sea, es verdad que antes dije que pienso que la arquitectura tiene que contagiarse de cosas y tenemos que estar al día, ¿no? Que la información es importante, pero sí que pienso respecto a eso que acabas de decir. Que en realidad no creo que el progreso tecnológico implique directamente un progreso de las ideas, ¿sabes? No, no está... Creo que no está relacionado. O sea, tecnológicamente estamos muy avanzados, pero creo que a nivel de ideas no está directamente relacionado. Y pienso que la verdadera revolución es cuando un poco nos demos cuenta de que eso lleva a un tema de mimesis en la sociedad, de máquinas que repiten, no patrones, pero no exactamente creo que está relacionado con un progreso de una sociedad más avanzada, ¿sabes? Me parece, de hecho, perdón, que creo que en diez años estaremos rechazando mucho más el uso de la tecnología como una manera de modernidad, ¿sabes? De ser más sano, más moderno y que eso va a producir que las humanidades tengan un aumento y más valoración que ahora mismo en, sobre todo en nuestro país. Parece que solo se prima la empresa y lo rápido y, de hecho, Google va a tener su universidad y va a ser mejor ir a la universidad de Google que a la de Harvard. Es decir, estamos como en una crisis y realmente yo pienso que nos vamos a dar cuenta que eso no... O sea, la tecnología no lleva directamente que como idea, ¿sabes? De mejora, ¿no? Va a producirse ahí un cambio de chip, yo pienso y espero. Puede ser. Es que yo, bueno, soy un poquito más viejo. Igual lo voy a decir, bueno, yo he visto un desprestigio de la profesión del arquitecto y del arquitecto, de la figura del arquitecto, desde que yo terminé actuado. Bueno, ya hablo de lo que fue a la anterior. No lo hablo desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, que igual podemos estar por esos recursos, sino de la sociedad. La sociedad... Nunca hemos sido... Bueno, la sociedad nosotros somos una nueva necesidad. Y esa necesidad está desapareciendo, se está diluyendo. Entonces, si ahora la propia administración... Ya nuestras cosas están muy, muy encorsetadas, ¿no? La necesidad de arquitecto para tú saltar, hacer tú una vivienda hoy en día... Bueno, no eres forma de una vivienda y yo no necesito de una arquitecta. Igualmente necesitamos, no solo un arquitecto, sino un proyecto que ejecutara esas obras, ¿no? La figura de arquitecto en España, ¿no? Porque en España ha estado correctamente valoradísimo la figura del arquitecto, yo creo. Incluso profesionalmente, cuando yo estuve en Hong Kong, yo recuerdo a mi jefe decir, quiero alumnos de tu escuela donde has estudiado con tu manera de pensar, con tu... Y eso también dice mucho, ¿eh? Dice mucho porque tenemos una manera de afrontar los proyectos desde otro punto, que está mucho más cultivado, por así decirlo, que un arquitecto que se limita a hacer, como tú dices, es un plano sencillo, visarlo, ejecutarlo, que a lo mejor no tiene en cuenta ese grado de responsabilidad, cuál va a ser el impacto del arquitecto dentro de la sociedad, por qué diseñamos de una manera, por qué diseñamos de otra, y el arquitecto español, yo creo que es reconocido, el portugués... Sí, sí, pero eso está claro. Reconocido como... Eso es evidente, sí. Yo creo que también, lo decía ella, porque aquí también las escuelas de arquitectura de España nos forman una cesta, tener una cabeza muy amedrolada, con muchas perspectivas, muy abierta a muchos campos. O sea, podemos ir a hacer incursiones en la moda, en el diseño de cualquier cosa, etc. Y estamos capacitados para ello. A mí lo que me preocupa, porque ya te digo, del futuro de la profesión, porque fue una pregunta que lanzó Fernando, no quiero ser pesimista, evidentemente, pero lo contrario, hay que ser optimista, pero creo que tenemos que abordarnos asumiendo los cambios. Yo, por ejemplo, tengo amigos taxistas. Digo, ¿cómo voy a dar más a él? Ponte las putas, tío. No se va a él. Está aquí. Es para quedarse. Además, deja el mejor servicio que tú. Ponte las putas. Y en ese sentido decía que nosotros, como arquitectos uno a uno y como profesión, tenemos que cambiar. No podemos estar pensando que la profesión del futuro se va, porque la que estamos ejerciendo hoy no es la que yo empecé a ejercer con otra manera. Es muy distinto. Y en un plazo de equis tiempo, tampoco será como la estamos viviendo. Yo recuerdo asistir a una conferencia del socio de Azcarte. Y me encendió una luz así ya, un momento, donde decía, el cliente del futuro de los requerentes. Y si no va a existir, si no vamos a tener clientes. ¿Tú va a ser un ente que tendrá un representante en un sitio determinado con el que siquiera tú vas a poder hablar? Si no tendrá otro representante en España y tú vas a hablar con el quinto representante, que es el que va a ver si darte el nombre de Álvaro. Y eso está sucedido. Yo participé en un proyecto para la reforma de un hotel. El ente, ni sabíamos quién era, ni siquiera supimos nunca quién era. El representante estaba en Londres, en Madrid, al otro tío que dirigía el hotel estaba hablando con nosotros. Yo pensaba que eso iba a ser a 40 años, digo, tardé tres años en mi vida. Pues eso ha pasado por nuestros clientes, que pasará con nuestros estudios. Bueno, no es que con nuestros estudios. Con la forma de ejercer la profesión. Yo creo que nos tendremos que adelantar un poco eso. Sí, yo creo que por un lado está claro, y eso es importante, que tanto de la escuela como del Colegio de Arquitectos tenemos que hacernos la pregunta qué es un arquitecto hoy en día. Eso es fundamental, es decir, obviamente, aunque yo siempre reivindico que es muy importante siempre saber de dónde vienes para saber cómo te sitúas, pero obviamente pienso importante saber en qué momento estás para saber cuál es tu papel. Pero a la vez también pienso que tampoco podemos ser como colectivo, ni siquiera, por supuesto la universidad no puede estar a favor de una tendencia de un mercado, de que ahora siempre tiene que reivindicar su papel, o sea, desde la enseñanza, de, bueno, de sí, de, por supuesto, abrazar el progreso, pero también de, no sé, de defender un conocimiento universal, porque si no la disciplina tampoco va a avanzar. Yo creo que con el conocimiento también uno forma su conocimiento crítico de las cosas, ¿no? Es decir, tampoco vamos a estar educándonos en base a mercados o a tendencias, a ciertas cosas que ocurren, como tú dices, de ahora los proyectos con grandes inversores, eso existe, pero pienso que, o sea, que la universidad en ningún caso ha de ser, para mí, algo que tenga que estar a expensas de que de repente el mercado funciona de una determinada manera. Pienso que al final muchas cosas son luego consecuencias de algo, ¿no? Y pienso que la educación sí tiene que ser, o sea, abrazar el progreso, pero también mantener su independencia, para también nosotros cuestionarnos y progresar y nosotros mismos preguntarnos y que cada cierto tiempo la escuela y todo profesional diga, oye, ¿dónde estoy? Porque yo tuve que hacerme esa pregunta, yo estaba en Alemania en un contexto totalmente diferente, que el arquitecto aquí iba a ser allí, incluso yo me saqué la licencia para poder ser unos estudios, para poder tener mi propio estudio en Alemania y tuve que volver aquí y volver a hacerme la pregunta. Bueno, pues ahora al final resulta mi trayectoria, por mis decisiones, pues venga, voy a estar aquí, ¿qué arquitecto voy a ser aquí? No es la misma que allí, porque no es la misma situación, y al final pienso que el arquitecto, un poco todo el rato se tiene que hacer esa pregunta, pero sí que no diría que nuestra educación tenga que vaya, tener que estar en base a ciertas, ¿sabes?, dinámicas o tendencias o situaciones que ahora se puedan producir. No sé si lo he explicado bien, pero pienso que siempre la educación ha de mantener un poco una individualidad, de querer hacer el profesor, por supuesto si hay tecnologías y podemos usarlas y nos mejoran, pues claro, hacer nuestra vida más eficiente, pero lo que es el conocimiento, pienso que tiene que ir un poco independiente, no sé, mi punto de vista, el aprender, el, no sé. Me encanta, me encanta tu entusiasmo. Soy una persona súper positiva. No, 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 no. Muchísimo, mamá. Sí, ya tendré tiempo para no ser, no. De todas maneras... Perdón, un momento, Frank iba a preguntar a alguien. A ver, como fomólo ya, las de un. Antes, que nada, muchas gracias por venir. Y le preguntamos, ¿no? Sí, desde el punto de vista del alumno, en cuanto a recursos, en el cual no nos ponemos, porque, por ejemplo, el tema de la fotografía, no todos nosotros tenemos la posibilidad de comprar los dispositivos que ya en el tema más profesional para poder empezar a focalizar en ese sentido tenemos las cámaras móviles dependiendo de donde todo el mundo tiene la posibilidad de entrar entonces la pregunta general es con pocos recursos económicos como las personas que están estudiando arquitectura ahora mismo podemos ir abriéndonos en caminitos cuando hablabas de la filería o en el mundo general ¿qué tips nos podrían dar ustedes para decir venga pues vamos a tener tenemos esto vamos a aprovechar para potenciar esto otro o no sé o mismo cuando dices tú venga va tengo un amigo en la otra en la conchinchina me voy a apuntar ¿qué recursos tuvieron tú en ese momento para decir por qué es eso ¿qué fue eso? valor ¿cómo conseguiste llegar a seguir como los recursos en mi caso concreto yo soy una defensora yo no he sido el perfil de tener las cosas fáciles ni en lo económico ni en muchos otros aspectos pero sí creo que el ingenio y las ganas y el valor mueve montaña hoy en día hoy en día los recursos son infinitamente mayores que los que podía tener mientras cuando estaba estudiando o sea que yo creo que y al alcance de todos por lo tanto yo te animaría les animaría a que se apoderen de todos esos recursos que los tienen que muchas veces estamos por hechos quizás que no es o que parece que tenemos que tener una inversión económica para montar algo yo defiendo que las iniciativas se construyen y poco a poco de una manera orgánica tú tienes que ir demostrándote poco a poco que eres válido para hacer eso o sea diseñar joyas diseñar casas pues quiero diseñar casas pues voy a empezar a diseñar casas directamente pero tienes que creer al final tienes que creerte lo que puedes hacer y no hace falta que te apoye nadie porque eso a veces no a veces depende de quién de quién te rodees pues igual no lo vas a encontrar pero no es necesario o sea si tú lo crees y crees que puedes aportar algo y que tienes algo que contar cuéntalo y yo luego ya veremos cómo va y luego insiste y persiste hasta que porque al final hoy en día con un móvil y las redes sociales hoy es muy fácil darte a conocer a cualquier parte del mundo el que más el que menos tiene un contacto de nuestro lugar de Europa no sé incluso entonces aprovecha los pocos recursos que tienes y si no directamente con tu móvil tu cámara tus redes yo para ir a Hong Kong ahora mandaba del orden de 100 emails al día y trasnochaba esperando que me contestaran y todo organizado por mí no conté con la ayuda de nadie me montaba unos porfolios enfocados a la persona que lo iba a leer en un contexto asiático pues que son recursos gratuitos y que están ahí al pie para cualquier persona yo siempre pienso que si otro pudo yo también puedo para mi eso siempre ha sido como mi motor no voy a ser menos que cualquier persona que lo ha conseguido tengo dos manos tengo una cabecita puedo moverme tengo idioma pues lo tengo todo ¿Era? nada ya me quedé de tracota pensando lo que decía me dejé muy motivada nada que estaba escuchando a a María y me encanta porque ella está repitiendo lo que estuvo en mí preguntándose toda su vida ¿cuál es el verdadero papel de la arquitectura? ¿cuál es el verdadero papel de la arquitectura? ¿cuál es el verdadero papel de mi papel como arquitecto o como arquitecta? y bueno es una pregunta super pertinente porque en cada momento de la historia o de la vida es diferente porque al final la arquitectura responde e impulsa a la sociedad que va cambiando a lo largo del tiempo ¿no? incluso esta reflexión o este debate sobre la relación entre pensamiento y tecnología también es super pertinente porque la tecnología ha impulsado el mundo y la reflexión sobre la tecnología también cuando llegó la revolución industrial hubo a nivel de pensamiento una gran crisis porque las personas tenían miedo de que la mecanización se escenara en la relación directa entre el ser humano y la naturaleza ¿no? y a partir de ese miedo pues surgieron otros recursos otros planteamientos otra manera de relacionarnos con el mundo ¿no? porque al final la tecnología es un recurso que establecemos los seres humanos para relacionarnos con el mundo entonces yo veo super normal que en un momento como el de ahora en el que la tecnología ya no es mecánica sino es virtual es otro tipo de tecnología se genere en un momento de incertidumbre de otra velocidad ¿no? de otra intensidad y que frente a esa realidad surjan preocupaciones temores y muchas ideas también ¿no? entonces me parece que es un debate muy contemporáneo que se enfoca de lo contemporáneo pero que creo que ya se ha producido antes en la historia la parte buena es que ha habido grandes avances en las ciudades completamente de acuerdo yo creo que nos tenemos que adaptar vamos yo soy pro adaptarme aunque entiendo tu manera de mantener la formación la parte pedagógica más conservadora pero sí creo que al final si no es a María no pero yo no lo entiendo como conservador sino no susceptible de que tenga que el mercado liderar la educación porque si no al final el espíritu grito se va a perder va a ser pero yo veo diferente creo que la educación tiene que ser práctica obviamente pero yo lo que digo es que no la universidad vaya a estar en base a la tendencia del mercado es lo que estoy un poco en contra entiendo que te dé las herramientas para poder tú decidir tu posición en el mercado decidir en qué dimensión de la arquitectura quieres trabajar y demás y estar preparado y luego tomar tu camino pero pienso que no va a ser ahora la carrera de arquitectura en base a la tendencia actual que tiene que mantenerse independiente pese a que obviamente la arquitectura es práctica y necesitamos cosas prácticas pero manteniendo su independencia de la carrera de la carrera de la carrera porque además ninguna crisis ha acabado por la profesión de la arquitectura ahora había muchas crisis y muy duras y había los pesimistas coño hasta el final ninguna crisis toda la contradicción ha servido de revulsivo para regenerar yo estoy en esa postura mi discurso va por ahí creo que primero lo saben todos sobre nosotros y ahora hay inteligencia artificial que hace las cosas por nosotros como no nos preparemos para saber abordar esto podemos tener problemas yo por lo menos creo que podemos tener problemas creo que tenemos que estar preparados para volver a modificar nuestras actitudes y adaptarnos a estas cosas que van a venir y que ya están aquí no es un discurso tan de que tenemos que cambiar yo creo que la formación de las escuelas de arquitectura han cambiado pero no tanto no tanto como han avanzado las cosas en paralelo a nosotros tampoco creo que tengan que cambiar mucho hay que adaptarse pero yo sí que por ejemplo creo que tiene que cambiar o sea yo pienso que obviamente tienes que estar actualizado yo mi idea no iba más que se quedase inmóvil sino que que los estudios de arquitectura no fuesen en merced del mercado es lo que quiero decir que tuvieran su independencia para formar un profesional integral y ya no solo en arquitectura en general la universidad en general del país porque las humanidades es que al final se están perdiendo y es realmente el mundo de las ideas es lo que hace a la civilización es avanzar la tecnología al final crea robots ¿sabes? crea no sé pero bueno es mi opinión no lo sé estoy demasiado yo creo que está en la misma está en la misma con el enfoque diferente pero yo por ejemplo es que lo que demandamos a veces de lo que debe de ser la arquitectura es según lo que hayamos sufrido yo estuve ejerciendo la profesión casi 32 años y cuando peque perdí todo le digo ¿por qué no me formaron como un empresario? porque nunca me sentí un empresario pero cuando lo perdí yo dije coño es que fui un empresario yo tenía una empresa yo y mis socios teníamos una empresa teníamos gente a nuestro cargo y todo era un colegismo ahí pim, pim, pim todos pies hasta que se comportaron como empleados ¿sabes? ¿no? nadie me enseñó a ser empresario ni siquiera nunca supe que era un club empresario y tenía una pib yo creo que los arquitectos tenemos pib nadie nos enseñó a la escuela yo pienso que eso ha de ser interesante yo decir conocimiento ¿por qué no me enseñaba a ser en la escuela empresaria? sí, sería pero no no a tener tu estudio sino no opciones de economía y de ciertas leyes porque al final no sabes la ley no te exime luego pero eso lo descubrí para que no la carrera y porque me traigo un matacazo porque si no si no hubiera pedido un matacazo ya hubiera quedado en lo que me señaló ese empresario lo que quiero decir es que demandamos cosas a la formación más claro de cómo nos ha ido en la vida yo creo que en las escuelas de arquitectura debes de seguir en la ruta que está adaptándose a los nuevos tiempos a los nuevos tecnologías en algunos casos pero sin perder la esencia de lo que están formando porque eso por lo menos en España tenemos una capacidad de formar profesionales y luego la colaboración con los colegios de arquitectos esos cursos de actualización que puedan estar involucradas la universidad ese tipo de cosas porque es verdad es que hay que dar un curso de fotografía pero es que no son las que son no da para todo siempre nos vamos a tener que seguir formando una vez que acabemos yo quería contestar a lo que decía Montesota de las inteligencias artificiales que también dependen un poco de las personas en nuestro caso que contactan con el estudio hay gente a lo mejor perfiles que vienen más de que saben el trabajo que hacemos y quieren y se fían mucho de lo que hacemos y otra gente que con herramientas que hay por ahí inteligencia artificial o una aplicación del móvil que metes lo que tú quieres y te hace a tu casa se creen que ya lo saben todo y ahí es cuando tú tienes que o sabes que tú tienes el conocimiento de decir si esto está bien o está mal a esto de superar los clientes que por la noche con su móvil te montan se hacen la nificación de su casa bueno ahora tenemos que acumular antiguamente era tan recorte de lora pero eso ha sentido siempre por lo tanto nosotros como profesionales tenemos que dar un paso adelante porque es que los propios clientes nos comen pero eso siempre ha sucedido no tan moderno pero te lo envía al cliente y yo no quiero para que me dibujes esto esto yo quiero así y tal hay que barrar a nuestro favor no de primero un papel cuadriculado te hacían y ahora lo hacen como ordenador en mi época era con papel cuadriculado y me decían eso es lo que yo quiero y estaba ahí el arte de convencer que aquello estaba bien por lo que era evitar ese miedo de jugar a nuestro favor con las inteligencias y pensar en todo lo que nos pueda ayudar igual que teníamos miedo seguro que cuando se pase del paralex al autocad o al de hacer maquetas a pasar al 3D o sea eso te genera poder hacer 20 maquetas al día si quieres en 3D que antes a lo mejor te llevaba más tiempo con materiales con cortes con pegamentos hay que jugar a favor de que todas estas inteligencias a pesar de que siempre habrá gente que se va a meter en Google en Pinterest o que lo va a hacer por su cuenta de poder defender como tú decías el papel del arquitecto y los conocimientos que tenemos para poder llevarnos a nuestro campo pues que oye que toda la parte pues yo que sé me lo aportes en con un botón y tenga todas las cuotas puestas apriete un botón y tenga eso pero yo creo que lo que él decía iba más inteligencia artificial que funciona sola es decir que a lo mejor no tienes empleados porque tienes robot me refiero que era más en ese sentido obviamente toda herramienta para ayudar es como no sé pasar de cámara analógica y tal sí pero cuando ya la herramienta gobierna ¿sabes? cuando va autónoma y eso es un problema eso ahora es un problema por el hecho de ¿qué va a pasar si en el supermercado no hace falta cajeras? ¿qué va a pasar? o sea va a cambiar y no va a cambiar eso ya está bueno pero si no hacen falta trabajadores yo qué sé creo que era más tu pregunta si ya toda la inteligencia del hombre sustituida por la máquina ¿a dónde vamos? creo que más no la herramienta para facilitarte el trabajo eso por supuesto sino más en el sentido que pasa con esa amenaza por eso yo decía de que pienso que eso al final es un progreso de imitación ¿cierto por eso? pero un contrato de un progreso de no se va a suplantar con una máquina sí pero no sé me parece que estamos en un punto porque a mí me ha enseñado en plan hay un programa que te dice hazme un salón blanco mediterráneo con estas cortinas y estos detalles y eso te saca cuatro opciones estupendas pero que vamos a ver qué pasa pero a mí yo creo que nuestra herramienta clave es precisamente la creatividad llegar a soluciones creativas que no pasen por un algoritmo o por una herramienta matemática que pueda utilizar una máquina y hay un lado humano la parte romántica de la gente la máquina he leído algo sobre esto primero pusieron dos inteligencias artificiales lo voy a inventar Facebook y Google las tuvieron que cortar el rollo porque estaban inventando su idioma para que nadie los entendiera entonces las tuvieron que desfrentar hay inteligencia artificial que ya tiene sentimientos están empezando a experimentar sentimientos emocionales emociones como los humanos entonces hay un recorrido por ahí tan igual no vamos a hacer hay robos todos pero el sentido de lo que quiero hablar es un punto de la simetría hay elementos suficientes para que sustituyan a las personas y yo creo que nosotros tenemos que estar hábiles para adaptarnos a la existencia si nosotros antes hablamos de la sostenibilidad si no te dijeron lo que está haciendo la gente con la sostenibilidad emocional se está revirtiendo ahora lo que está pasando es efectivamente es una moda la que las empresas todas las empresas pues un poquito esto si no sabemos entenderlo adelantarnos entenderlo comprenderlo para poder no decir combatirlo porque no es poco la palabra está tomando vivir con ello efectivamente hacernos útiles frente a ello porque si no no es que vayamos a esa versión pero vamos a tener pérdida la profesión ha perdido mucho campo primero porque como hacía Nieves otras profesiones han puesto pies en otro jardín no tuvimos habilidades para echarlo y para decir que era nuestro jardín y ahora estamos ahí el otro día yo hice una página web de una ingeniería y había alguien impartiendo urbanismo y ordenación del terrestre yo pensaba que estaban en geografía y aquí en las escuelas de arquitectura pero también están en ingeniería y acústica desarrollada en las escuelas de arquitectura y ahora están en las ingenierías de la comunicación en fin vamos perdiendo campo sin darnos cuenta y nos vamos adaptando a esos cambios sin estar atentos a que estamos perdiendo progresivamente campos y estamos siendo sustituidos que bienvenido sea bueno eso también es porque al final la profesión es muy diversa y también no tenemos que tener miedo de a lo mejor terminar en esferas de la arquitectura que a priori no lo pensabas que no tienes solo que proyectar podría ser por ejemplo arquitecto acústico arquitecto de iluminación arquitecto de muchísimas otras cosas más técnicas y sí estoy súper de acuerdo de hecho para mí no lo sé lo que pienso ahora mismo de la arquitectura es que tiene que ser como una persona sobre todo que no sé la veo como muy enfocada a la técnica hoy en día la verdad muy soluciones técnicas obviamente aplicando una creatividad y un sentido del todo pero la arquitectura o al menos la que yo ahora mismo me siento más inclinada es la técnica y funcional y como avances tecnológicos como muy inteligentes un uso de los materiales muy sabes muy acertado no miedo a esto a una innovación con ciertos materiales que a priori no pensabas introducirlos porque tienen muchos beneficios hoy salía un reportaje esta semana en el periódico de un tema pues no sé con un tema de corchos y no sé qué de lamento acústico que están haciendo en Cataluña no sé es una pena que aquí quizás no haya como más ramas o más no sé empresas o algo que tuviera la oportunidad que tú te metieses investigar por esa línea hacer prototipos todo eso como si un campo súper interesante para el arquitecto que no pues sí no sé porque no en otros países sí que pienso que están mucho más a favor y una relación interesante entre empresa y universidad para hacer cosas ¿no? de la creatividad el servicio de avance eso sería un campo súper bonito la verdad pienso para explorar bueno ya llevamos un abrazo en cuarto si pudiera hacer alguna pregunta más os lo puedo notar ya por terminal pues bueno yo me he pillado el momento muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes por acompañarnos gracias 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 Gracias.